Yo no escribo en un fardo, este tanguito porteño, soy un gallego sin dueño, con apego a los recuerdos, cuando duermo siempre sueño, cuando sueño me desvelo en un puesto de Santelmo. Conocí la primavera, cayó el sol en sus caderas y dijo chao el invierno, antes que el torto ni ardiera, con un tango milonguero, luego el pibe vino urgente, para seguir con la racha, mi pisito en su ipacha, mi pasado y mi presente, él jugaba en la cancha, yo fui pórtero en corrientes, y al final mi vida ha sido como el tango de Gardel, añorando lo perdido, asumiendo lo vivido, y soñando con volver. Si las lágrimas ingratas, además de aliviar penas, hubieran sido de arena, mis huellas serían beatas del camino entre mi tierra y el río de la plata, se mojaron las maletas, anduve tieso de gritar, cuando la vida te quita y el destino anda a tientas, pues puede ser que Santa Rita, no aparezcas al dar cuentas, y al final mi vida ha sido como el tango de Gardel, añorando lo perdido, asumiendo lo vivido, y soñando con volver. ¡Gracias!